Continuamos con nuestro conversatorio en compañía de Alejandro Vásquez. Ya en 2011, 2012 ya estaba dando clases en SDTEC, luego Bellas Artes, ya Universidad de Antioquia, digamos, ahí es donde ese vínculo pues entre educación y arte se me hace más claro, como se me hace más evidente y de ahí en adelante, bueno, digamos que viene, yo siempre he trabajado como diseñador independiente o haciendo interiorismo y en algún otro momento empezamos a hacer museografías, ¿cierto? La museografía se vuelve también en parte importante de todo lo que yo estaba, digamos que estaba resumiendo un poco todos los aprendizajes que venía tomando de las residencias en Chita del Arte, de lo que estaba haciendo como profesor, de lo que... El tema de diseño de espacio, que eso te va formando a un tema de museología. Exactamente. Entonces, digamos que todos esos aprendizajes me van enfocando un poco a lo que termino haciendo yo acá en el Colombo Americano, ¿cierto? Como director de la galería. Tiene mucho que ver con museografía, tiene mucho que ver también con investigación, con educación, que también está el programa de ese arte Paz. Pero bueno, digamos que esto sucede solo después de que yo haga una maestría en Holanda. Sí. En la Escuela de Bellas Artes de Utrecht. ¿En qué año? Esto fue 2013-2014. ¿Vuelvo y sale a lejos? Vuelvo y salgo del país a un país que me pareció increíble. Es un país hecho a mano. Ese país lo hicieron ellos tratando de comerle al mar, ¿cierto? Todas en tierra, en el mar, y eso es tierra nueva, y allá es en sus puertos, los puertos más grandes de Europa, y tienen un país tremendamente sofisticado, ¿cierto? Es un país que funciona, que uno pensaría que funciona correctamente en todos los sentidos. O sea, y hay un montón de libertad en el espacio público, la sensación de seguridad es impresionante, el asunto con las bicicletas me encantó, sobre todo el mundo andando en bicicleta. A mí me parece muy, muy... ¿Cuál es la palabra? Como muy encantador ver una mujer de tacones, con su bolso Chanel, de vestido en su bicicleta, es plazarse de manera normal al trabajo. Sí, sí, o abuelitas de 80 andando a mil en estas bicicletas, le ganan a uno, uno va ahí alcanza a uno y las alcanza. Tremendo, eso, lo de las bicicletas allá me pareció muy bueno, y eso lo convierte en un país de los más saludables del mundo. Toda la gente goza de buena salud, andan en bicicleta, entonces es más silencioso, ¿cierto? Ellos tumban calles para abrir canales, para que la gente pueda andar en botecitos, es que es más agradable. Ellos dicen, es que es más bonita el agua, ¿cierto? No necesitamos más carreteras, me gusta más el agua. Hasta tienen casas en sus propios botes, a orillas de la ciudad de África. Correcto, correcto. Y bueno, digamos Utschek, es una ciudad, medianas de 800.000 habitantes, que digamos que es otra cosa interesante de Europa, que las ciudades no son desbordadamente gigantescas como las de América, ¿cierto? O como las de Asia, pues, sino que son ciudades que conservan una proporción muy sostenible, de alguna manera, por decirlo de alguna manera. Bueno, en Holanda, los programas de arte son también muy avanzados, son programas que se enfocan en mucho, como esta actividad de pensamiento, y las prácticas en comunidad, y las prácticas más vivas, y las prácticas más participativas, también les interesa mucho. Entonces nos mostraron artistas como Jonas Stahl, que es un artista que lo que hacía era reunir grupos terroristas, que digamos como que la única condición para que estuvieran en estas mesas redondas era que estuvieran en procesos de paz en sus países. Entonces los invitaba en unos escenarios muy bien construidos, como unas, digamos que él hablaba de que su trabajo como artista era más bien esas plataformas donde había un intercambio de conocimiento y un diálogo, donde justamente, digamos, la pregunta que detonaba todas estas conversaciones era hasta dónde llegan los límites de la democracia. Sí. Entonces eran cosas muy densas, como unos trabajos muy, de hecho, como chocantes en un principio, como difíciles de aceptar, como así quién artista es tan, como atraer a los de las FARC, con los de la ETA, con los de no sé quién, a conversar de qué, o sea, que, este man quién se cree, pues como un poco... Pero ahí es que clasificar el arte de una manera denunciante, político, Tiene un alto contenido político, tiene, bueno, digamos el arte, como te digo, primero somos ciudadanos y observamos y si vemos problemas, pues los denunciamos o los evidenciamos o tratamos de hablar de ellos. Eso es lo que hacía Jonas Stahl con su trabajo. Y me gusta ver o tratar de entender a este artista, ser fiel a escuchar la versión opuesta, no quedarse con una sola verdad, sino buscar, bueno, ustedes por qué están haciendo eso, entonces darle la oportunidad de manifestar y expresar su ideología, guste o no nos guste, pero... Es muy interesante lo que estás diciendo, exactamente, entonces es la plataforma que justamente en el arte sí se puede permitir, ¿cierto? Como que no se puede... En otros campos... En otros contextos, no. Entonces, ahí es muy interesante lo interdisciplinar, entonces, claro, ya se puede meter con política, pero de otra manera, desde el escenario de las artes, que, digamos, valida un montón de cosas, pero que también hay participación política, digamos que es... hay participación política innegablemente que me parece interesante que se motive desde allí, desde... O sea, ¿desde dónde más? Desde el pensamiento, o sea, Total. La democracia tiene mucho que ver con filosofía. Total. Es pensamiento, sí. Te sirvió demasiado ese estudio de la que está ahí en Oralga. Eso fue tremendo. O sea, en un principio, como te digo, fue chocante, yo decía, era como... Decid... Era como dudoso un poco... A romper paradigmas, dudoso del asunto, dices, esto qué hombre, pues incluso hubo cartas con el decano, reuniones, en fin, como bueno, ¿cómo hacer para participar de esto? Fue muy interesante, al último terminamos trabajando con un partido comunista de Filipinas y son personas brillantes, ¿cierto? Como que están ahí y que saben, pues, que la situación en sus países son complejas y que, que bueno, que de alguna manera hay salidas políticas y que por muchos años por muchos años la política se ha construido a partir de antagonismo, ¿cierto? Esto era otra de las cosas que nos enseñaban mucho en esa maestría Chantal Mouf y la teoría del antagonismo o del agonismo más bien, que era un término tomado de la biología donde el parásito no se come al huésped, sino que se fortalecen juntos. Eso es agonismo y como se ha hecho la política hasta hoy, hasta el siglo XXI, es de antagonismo, donde cada uno debía aniquilar al otro para tomarse todo el poder. Entonces era como, bueno, ¿cómo analizamos eso a partir de estas conversaciones? Converse de esto con un partido comunista de Filipinas, a ver eso, ¿qué? Es rarísimo, muy denso, muy complejo, pero digamos que facultades de artes como la de Utrecht, que es justamente donde yo estudié, se permitían este tipo de diálogos, en conjunto con BAC, que es la Basis de Actual Kunst, como las bases del arte actual, es un espacio de arte experimental muy interesante, dirigido por María Javaliova, con quien tuve también conversaciones muy interesantes, fue muy chévere pues haber participado en estos talleres, laboratorios, que eran muy parecidos a los laboratorios de Sartepaz de acá, del Colombo American. Te digo que es una gestión muy loable, porque pocos artistas se inclinan hacia un tema de investigación, y pienso que el arte tiene que abarcar todo este tema de ir más allá de lo que está plasmado en un lienzo, en una instalación, en una piedra, lo que se exhibe, conocer el trasfondo que hay en cada obra para poder entender e involucrarnos con lo que viene siendo ese manifiesto de ideas. Ajá, sí, es pensamiento, es conocimiento, es para mí el arte también es una forma de acceder al conocimiento, ¿cierto? No es más, ¿cierto? ¿Cómo nos entra la información? Es a través de los ojos, de los oídos, ¿y qué tipo de información recibimos? Entonces, son imágenes, ¿cierto? Son textos, son números, son mediciones, pero bueno, más allá de eso están lo que es simbólico, lo que afecta, ¿cierto? Que entra por los mismos canales, pero que afecta a las emociones. Por eso es importante para el artista aprender a dominar, digamos, como el reino de lo simbólico, por decirlo de alguna manera. Tener como esa capacidad de reunirlos y poner a flor de piel tanta idea, tantas visiones, tanta información que nos llega, que cada vez es más y más porque no hay límite alguno de imágenes, el tema de información, la pantalla constante en la que estamos adentrándonos todo el tiempo, nos va soltando o arrojando una cantidad de información que queremos expresarla, queremos canalizarla. Por ejemplo, y eso es muy importante que lo que vos decís, justamente hoy, digamos, antes teníamos la imprenta que era la forma en que se distribuía la información masivamente, pero hoy tenemos celulares que hasta me entrega la información en video, o sea, eso es increíble, eso es una cantidad de, o sea, eso tiene movimiento, sonido, color, o sea, tiene demasiada información. Y vaya, transmítalo, y lograr a través de una pintura en una estación poder despertar y poner al observador a imaginar lo que da vida a esa imagen como tal. Y cómo competir con esto, digamos, un celular, que vos en Instagram estás consumiendo imágenes así, a segundos, no le gastas mucho tiempo a cada cosa. El arte, el arte justamente lo que viene a ser es como, bueno, no, ¿sabe qué? La manera que usted tiene que consumir una imagen es estableciendo un diálogo con ella, por eso está, digamos, ese escenario de una sala de arte o de un museo que es un espacio de contemplación donde uno debe tomarse un tiempo para justamente establecer ese diálogo con la imagen. O lo que es más interesante es como, bueno, qué bueno poder tener una obra de arte en la casa y poder tener un diálogo constante con esa imagen. Y yo me voy a dar cuenta que en la medida en que yo voy leyendo libros y me voy instruyendo y me voy formando cada vez más, esa imagen toma significados distintos, o sea, se forma en mi interior de maneras diferentes. Entonces, bueno, digamos, ahí es lo interesante del arte, es como frenar un poco la velocidad del consumo de las imágenes para tomarse el tiempo. Entra como puerta de escape. Alejo, sales de Holanda, regresas de Nueva Medellín, vienes con más experiencia y sale la propuesta del Colombo. Sí, tremendo, tremendo lo del Colombo, pues yo llegué de la maestría un poco como saludando a todo el mundo, a la gente que conocía de las artes y bueno, saludé aquí a Juan Alberto y daba la casualidad que por esos días yo estaba a cargo de armar una agenda de visitas de unos curadores o de unos curadores en formación del programa Apple justamente en Amsterdam. Sí. Apple o la Apple como le dicen ellos y este es un programa muy importante de curaduría pues en el mundo. Está Charles Eche que es el director del Van Aave Museum de Gruningen y digamos hay una cantidad de curadores muy muy importantes a nivel mundial que son los profesores de este programa y dentro del programa de curaduría ellos tienen la oportunidad de hacer un viaje por el mundo a ciertas partes del mundo. En este caso les tocaba Colombia entonces iban a visitar Bogotá y Medellín. Entonces yo estuve a cargo pues como de la agenda de ellos en Medellín. Entonces estuve con ellos por varios espacios artísticos de acá. Entonces por esos días los traje pues al Colombo americano. Entonces Juan Alberto también le gustó mucho pues como el que les que hubiera traído a este grupo de curadores y justo a los días Juan Alberto me llama y me dice ve te tengo esta propuesta ¿qué tal si te animas pues como a presentar documentación pues para el proceso acá? El proceso no fue fácil pues son como seis entrevistas pruebas psicotécnicas pues no, no es que sea así como la rosca pues venga o sea fue bastante complejo es un proceso pues de varios días de varias semanas y el 2 de febrero del 2015 empiezo a trabajar acá en el Colombo americano con un formato que solamente Juan Alberto logra y es como bueno la persona que llegue va a tener un proceso de empalme de un año yo entro como asistente de Juan Alberto seis meses y los otros seis meses yo soy director director de la galería y él es asesor asesor externo digamos un proceso de empalme todo un año entonces para mí fue como un proceso de maestría distinto Juan Alberto como mi mentor me mostró digamos a todas las personas del arte en Medellín alcancé a conocer a Alberto Sierra ¿cierto? como un montón de personalidades y de instituciones y de colegios que también hemos trabajado mucho con colegios de la ciudad y todo eso fue muy enriquecedor para mí para poder empezar a trabajar acá en el Colombo ya desde el segundo semestre empezamos con el laboratorio de ese arte Paz muy que fue una experiencia que también me cambió la vida ¿cierto? es una digamos que son un componente más educativo donde llevamos las artes contemporáneas a través pues como con artistas invitados nos vamos a los colegios a impartir unos talleres donde ellos van a analizar problemas muy profundos de la sociedad cosas de minería identidad afro explotación sexual infantil algunas problemáticas muy fuertes pero entonces las hablábamos con expertos en el tema ¿cierto? como que nos daban un brief unas estadísticas una información alrededor de estos temas artistas invitados que tenían un trabajo cercano a esas temáticas y por otro lado invitamos talleristas que son artistas formadores que son personas con artistas con fortalezas en formación que diseñaban unos talleres específicos para cada uno de los grupos en los colegios tuvimos hasta 400 estudiantes simultáneos en los laboratorios que los encontrábamos en auditorios para ellos presentar qué fue lo que qué fue lo que vieron y eso al final terminaba explotando aquí en los muros del colombo americano y eso se veía pues esas imágenes los resultados de todos estos laboratorios y uno se da cuenta o sea uno pues tanto que una de las mejores definiciones de arte que yo he escuchado vino de una estudiante de 16 años de uno de los laboratorios y le preguntaba bueno para qué es el arte y ella decía pues para expresarnos y por qué es importante expresarnos entonces ella dijo para mostrarle al otro lo que aún no ha visto wow es tremendo claro tiene que ver con eso por eso digo es importante para el artista observar y expresar a través de los símbolos es muy loable esta gestión y compromiso que se está haciendo con la parte académica desde una expresión sin filtro simplemente arrojando la información en un tema de historia cultural una problemática y después de ellos tener ya como cierta información empezar a manifestarlo a través de sus obras de una manera natural tranquila sencilla a lo que llamamos arte popular pero no entrar a la palabra mal definida de lo popular sino de ese popular sin academia no es de la vana expresión sin manejo de espacio volumen paleta alguna sino que bueno que aprendí y que me está transmitiendo y que quiero enseñar a través de una pintura o una obra no sé si también entra a jugar una instalación una escultura o básicamente la pintura no no tiene que ver con todos los medios de expresión del arte contemporáneo incluso interesante para ellos que empiecen a a sacar la información a los materiales mismos ya no es tanto lo que yo pueda representar a través del dibujo o la pintura sino el mismo material ya tiene cosas que decir si es plástico tiene que ver con industria si es madera si es piedra si es agua todos los materiales tienen algo que decir entonces a partir de ahí empezar a elaborar un discurso que juega también algo de alquimia una alquimia que tiene que ver con cómo estos símbolos empiezan a manifestar algo en el entendimiento tiene mucho que ver con las formas de comprender el mundo entonces para para los estudiantes que participan allí es una forma de leer de leer y no queremos formar artistas ese no es el objetivo de un programa como el de Carte Paz es más bien formar ciudadanos otra vez un ciudadano más consciente que sepa que sepan tener el mundo atrás de los símbolos del arte para que tenga una comprensión más amplia y más diversa que el mismo José Roca decía es más tolerante a la diferencia quien sabe apreciar el arte esporádicamente visito las exposiciones del Colombo y recuerdo que había un tema que se trabajó fue Pedro Nel Débora y Francisco Antonio Canos y ver una pared de horizontes interpretado a la manera de estos estudiantes por ejemplo a Messi o ver a a Homero haciendo la simbología de horizontes o sea y utilizan como estos personajes que van viendo lo que hablábamos hace unos minutos atrás cotidianos robando información por medio de programas y todo lo demás y poder fusionarlo a una idea a una enseñanza académica a una historia que nos pertenece y viene desde nuestro origen antioqueño y nuestra cepa y bueno vamos a hacer horizontes a nuestra forma a lo contemporáneo entonces no es formar artistas pero si es ayudarles a entender la historia y poder ir creando en ellos identidad alguna correcto lo que estás hablando es una exposición que hizo un profesor Julián García y digamos que pone en evidencia lo capilar que es un programa como el Desearte Paz él fue un profesor que hizo parte de algunos de los laboratorios y en este caso lo que hace es traerme su propio proyecto pedagógico que estaba elaborando en su colegio en Copacabana ¿cuál era el proyecto? justamente revisar la historia del arte antioqueño Pedro Neldeora Francisco Antonio digamos artistas muy 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 digamos de gran visibilidad para y de gran importancia pues para la historia de nuestro arte y los mismos estudiantes digamos interpretaban estas imágenes a su manera entonces como con total libertad ellos hacían imágenes como bueno vamos a hacer horizontes pero con marcianos vamos a hacer horizontes pero con Incia del Nacional ¿cierto? vamos a hacer horizontes pero con Marx y Homero todo esto era muy interesante de ver digamos si es una instalación aquí a gran escala en los pasillos del segundo piso del Colombo y una digamos también se trabajaba un mural por fragmentos que eso es muy es muy interesante de ver ¿cierto? como cuadros de 30 por 30 cada uno de los estudiantes le tocaba intervenir uno de los cuadros como si fuera una gran cuadrícula y luego se armaba este rompecabezas en el muro en una imagen de gran escala como de 8 metros por 2 y medio ¿cierto? esta imagen era una de estas pinturas de Francisco Antonio Cannon ¿cierto? como era en el bueno una de las batallas de la independencia de la independencia con Bolívar sí Leo aprovechando este bagaje tanto educativo institucional ahora como curador de las salas de Colombo Americano y en esa constante curaduría del arte ¿hacia dónde se nos está direccionando el arte hoy? yo creo que se está volviendo cada vez más cercano a la gente y eso es lo que espero también digamos que el arte como todas las áreas del conocimiento encuentran un nicho de mercado y se monetiza y se convierte pues como en una a veces en una en un en un foco de especulación que puede ser peligroso ¿cierto? sí y en arte sobre todo pues porque hay poca regulación digamos que hay una hay una hay un halo místico que envuelve las artes que le permite a Mauricio Catelán poner un banano con una cinta y venderlo en 200 mil dólares eso es eso es muy extraño ¿cierto? hay una cosa de especulación que la que puede ser peligroso dañino pero por otro lado digamos es responsabilidad de muchas instituciones tratar de 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 comunicar estos estos mismos problemas y de tratar de 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 mirar de que el arte si es un asunto para mí de formación la manera de acercar el arte a las personas es justamente a través de la educación de la de la formación es es van ligados completamente cuando aceptas una exposición en las salas ¿cuál es la regla de oro para ti? bueno que esto es más raro todavía porque yo todavía no lo entiendo bien del todo y es que es arte contemporáneo ¿cierto? se llama Galería de Arte Contemporáneo Paul Barwell debo de alguna manera ¿cierto? como respetar esa esa primera premisa de bueno esto es arte contemporáneo yo tengo que poner acá lo que yo considere que es arte contemporáneo digamos en esta sala principal en la sala del centro que es un espacio como unos ciento ciento sesenta metros cuadrados está muy bien equipado con iluminación y todo lo que trato de hacer allí es recibir proyectos curatoriales independientes que hay mucho hay muchas investigaciones curatoriales que están por ahí sin poderse mostrar ¿cierto? como sin poderse dar a conocer y que yo las quisiera pues como acoger en este lugar ¿cierto? han pasado han pasado muchos curadores Adriana Río Julián Posada Takaki Takaki Kumagai digamos varios varios artistas varios varios curadores con propuestas muy interesantes por otro lado también recibo proyectos colectivos por otro lado está muy enfocado también a los a los artistas internacionales que vienen digamos que el colombo americano tiene mucho esta conexión con los artistas internacionales que como digo no son solamente de Estados Unidos sino de otras partes del mundo